Muy importante la que van a tener los chicos en el primer día de clases del próximo 21 de febrero. Hablando de estudiantes, en Taiwán se encuentra un estudiante paraguayo de origen taiwanés que en este caso envió un video exclusivo para Paraguay TV donde nos brinda una información importante sobre la situación actual del coronavirus en la isla asiática. Hola gente de Paraguay TV, yo soy Cristian Li y en este momento me encuentro en Taipei, Taiwán. Específicamente en la estación principal del metro de Taipei. Este video es para darle un poco de información acerca de lo que es el coronavirus acá en Taipei. Y como pueden ver en estos momentos, la mayoría de la gente ya anda usando tapabocas al salir como sistema preventivo porque ya se encontraron alrededor de 10 casos de coronavirus acá en Taiwán, lo que alarmó a una gran cantidad de gente, por lo que ya empezaron a tomar las medidas preventivas. 10 casos en sí no son muchos, pero ya es alarmante y ya hay que cuidarse en el momento de salir afuera. Quisiera recordarles los métodos preventivos. El método preventivo sería el uso de alcohol del 75% para lavarse la mano, para desinfectar objetos que usamos como nuestro teléfono y cosas así. Eso también ya está fuera de stock acá en Taiwán, ya es muy difícil de conseguir el alcohol del 75% por el dicho caso que es una de las mejores maneras de desinfectar nuestras manos o otras cosas para no quedarse contagiados con el coronavirus. Otra forma preventiva sería el uso de anteojos. Por más de que no tengas ningún problema visual, una vez que uses la máscara, estaría bueno que también te pongas unos manos de anteojos porque el virus se puede propagar vía ocular. Entonces sería bueno prevenir un contacto directo hacia los ojos. Otro paso sería simplemente quedarse en casa, no irse a lugares tan públicos o lugares llenos de gente como sería en estos momentos la estación de metro, solamente para reducir los riesgos de contagiarse, porque nunca se sabe. Esos son los métodos preventivos para cuidarse de este virus y para tratar de no contagiarse con el coronavirus. Porque hasta dicho momento no hay una vacuna que cure esta enfermedad, por lo que nuestra única manera de defendernos es nuestro sistema inmune y los métodos preventivos que ahora mismo voy a citar. El primero sería el uso de máscaras, como la que tengo aquí. Estas máscaras se pueden encontrar en las tiendas comerciales acá en Taiwán y el gobierno pone un límite de tres máscaras al día que cada ciudadano puede comprar. El único problema con esto es que la mayoría del tiempo las máscaras se acaban muy muy rápido porque una gran cantidad de gente anda comprando. Entonces es muy difícil comprar máscaras en estos momentos por más de que haya un cierto límite de tres máscaras al día. Gracias.